Marce, hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Nicolás. Buenas noches. En exclusiva para este canal exclusivo, queremos saber, ¿qué cablas tiene una talla de actor como Marcelo de Belis antes de salir a hacer función? Mira, Nicolás, un actor de mi talla medium, en general, puede entrar con el pie derecho arriba de un escenario, hay infinitos tops, pero en mi caso, mi única cábala es decir de gordo a un compañero de elenco, muy parecido a vos, que no está gordo, yo lo digo gordo, y la otra supongo que es esta, mirá, tener este programa, no me expliques por qué, pero desde que arrancamos como el culo, tengo el programa de Muertos de Risa, es la primera vez que hago eso, y lo dejo siempre acá. Supongo que pueden ser cábalas, lo son. Nos vamos a la pausa con esta reflexión, que verdaderamente nos ha hecho quedar como el culo.